Bien, este segmento que dice no te cansas a ver hasta este punto, bueno tendría que haberlo puesto desde el principio pero ya puse abajo en la parte de abajo del split a ver como a ver que tiempo de duración es el que se necesita también y para saber cuánto tiempo se demora la carrera también, pues desde que arranca, ya lo he puesto desde ahora, porque ya puse 50 segundos Gracias por ver el video. Gracias. 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 Una milla falta Ah si porque son 0.40 Son 0.48 Son 0.75 Son 0. replay Son 0. paraguado Son 0.46 Son 0.46 Son 0. univers y ahí está y la hasta ahí y la y la Pausa y espliegue, es que me espliegue. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Vas a ser? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Vamos a ver cómo va en ese tiempo, cómo se puede hacer ese tal flujo. Vamos a ver. 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 Vamos a ver cómo se termina esto. Vamos a ver. 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 Skyline. No sé cuánto va a durar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé. Vamos a ver. 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 Se le puede ir acomodando según el tiempo que se demora y se puede ir haciendo una comparación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.